Sin prórrogas, la reforma en materia de subcontratación inicia mañana. El registro de empresas y servicios especializados iniciará este 1 de septiembre y de acuerdo con estimaciones de la Secretaría del Trabajo, entre 125 mil y 130 mil empresas terminarán su registro a tiempo. Vamos a platicar con el presidente de la Comisión Laboral del Consejo Coordinador Empresarial, Lorenzo Roel, sobre el tema. Lorenzo, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Me escuchas, Lorenzo? Vamos a tratar de recuperar la comunicación con el presidente de la Comisión Laboral del CCE sobre este tema que, bueno, ha causado muchos comentarios, ha provocado muchas posiciones encontradas entre el gobierno y particularmente del sector privado. Ellos han advertido que el tiempo ha sido escaso, ha sido insuficiente, no ha habido suficiente margen de maniobra para poder estar en tiempo y forma registrados. Lorenzo Roel, ahora sí me escuchas. Muy buenas tardes. Sí, hola, Darío. Con el gusto de saludarte a ti y a tu auditorio. Bien, ¿cómo ven, pues, este plazo que llega a su fin en unas horas? ¿Cómo se reportan las empresas y, sobre todo, qué saben de este registro de empresas y servicios especializados que va a iniciar, pues, a partir de mañana, primero de septiembre? Sí, mira, Darío, bueno, en principio, como tú sabes, pues, la columna vertebral de la reforma, pues, es esta nueva regulación en relación a la prohibición de su contratación de personal, en donde, pues, prácticamente en este tiempo, las empresas que tenían que dejar de utilizar estas figuras con empresas prestadoras de servicio, operadoras propias o externas, en esas figuras de los anglicismos, outsourcing e insourcing, pues, prácticamente ya hicieron los movimientos de personal. Y de las peticiones que hizo el sector empresarial a ampliar el término de entrada en vigor de la ley, que en un símil a las dependencias e instituciones del gobierno, que fuera hasta enero del año que entra, es por la otra fórmula que nos permite ahora la Ley Federal del Trabajo en esta parte que acabas de mencionar en el registro de personas conocido como REPSE, en donde las actividades de su contratación especializada, ya sea servicios u obras especializados, y los servicios interempresas que tienen que pasar por el REPSE, es donde, pues, la misma necesidad y cumplimiento de los registros, requeríamos ese tiempo que se ha mencionado, porque las propias cifras que dio la Secretaría de Trabajo en días pasados, pues, existían 106 mil empresas que han ingresado al REPSE, de los cuales 48 mil 448 habían concluido el trámite, esto es menos del 50%, y que por lo tanto, pues, en este trámite, pues, se van a quedar más del 50% sin cumplirlo, y que tendrá las implicaciones que tú conoces. Entonces, no es nada más registrarse ante la Secretaría de Trabajo, sino las implicaciones ante las instituciones de seguridad social, y sobre todo la parte fiscal, que es muy compleja, en el sentido a que lo que se facture por esos servicios, si no se tiene el REPSE, pues, las facturas no serán deducibles, no se podrá trasladar el IVA, y el riesgo de una calificación de simulación, que implica un delito grave, y que, por lo tanto, pues, el sector patronal, como tú sabes, insistió que fuera más amplio el término, simplemente para cumplir con estos procesos necesarios, y con ciertas definiciones que consideramos también muy convenientes, tanto de la Secretaría de Trabajo como del SAT, para efecto de una línea delgada, en el sentido de qué proveedores, efectivamente, tendrían que registrarse por el REPSE, y cuáles no, porque también muchas de las actividades no son subcontratación de actividades relacionadas con las empresas que reciben los servicios o las obras, sino simplemente son contrataciones, son actividades independientes, en donde faltó esa claridad, desde nuestro punto de vista, para que exista esa certeza jurídica de que esas empresas, en donde no hay puesta disposición del personal para las empresas, aun y cuando pongan un pie en el domicilio de la empresa, pues no deberían de pasar por ese registro, y que todavía quedaron esas indefiniciones en donde quedó esa incertidumbre, que esperemos que en este proceso, en donde también muchos estamos aprendiendo, la propia Secretaría de Trabajo, pues evitemos que existan sanciones, sobre todo cuando se trata de patrones que están en la formalidad, que están cumpliendo con sus obligaciones de seguridad social, sus obligaciones fiscales, pagando salarios y prestaciones de mercado, y que pueden ser o tener problemas en estos procesos por no tener el registro, o por existir un criterio en que tienen que registrarse cuando no es necesario que se registre. Lorenzo, buenas tardes, te saluda Rogelio Varela. A propósito de lo que nos comentas, pues que solamente el 50% de las empresas que intentaron registrarse en el REPSE han podido cumplir, ¿qué les depara a esas compañías? Y por supuesto a sus trabajadores. Pues sí, Rogelio, uno de los señalamientos que hicimos como sector, sobre todo como ustedes saben, muchos de los prestadores de servicios o que realizan ciertas obras que se considerarían como especializadas, son micro y pequeñas empresas, en algunos casos son proveedores únicos de medianas y grandes empresas. Y el riesgo por no contar o con el REPSE o porque no haya salido un criterio específico que no requieren contar con ese REPSE, pues es muy factible que se pierdan esas pequeñas y microempresas con la consecuencia pérdida de empleo, que es uno de los riesgos que nosotros desde un principio como sector hicimos el señalamiento de que era conveniente ampliar el periodo, no para no cumplir, sino para que tuvieran sobre todo micro y pequeñas empresas que en muchos casos no tienen la asesoría legal para ciertos trámites y que de repente han tenido ciertas dificultades en buenos cumplimientos pues tuvieran el tiempo necesario y el riesgo pues es el que te comento, que pues pueden perderse fuentes de trabajo y en consecuencia empleos. ¿Tienen idea de cuántas empresas y fuentes de trabajo están en esa circunstancia por no tener mayor margen y adecuarse a los cambios que plantea esta nueva regulación que entra pues en funciones mañana? Pues mira, aquí es muy difícil tener las cifras porque como comenté en un principio, parte de las fórmulas simplemente las empresas medianas y grandes absorbieron al personal que estaba en las empresas operadoras o prestadoras de servicio y algunas van a entrar al esquema de las actividades especializadas o servicios especializados. Las cifras que tenemos antes de este proceso es que en materia de su contratación existía un número aproximado de cinco millones y que a lo mejor no casa con esos dos millones setecientos mil trabajadores que refirió la Secretaría de Trabajo en días pasados que ya pasaron al esquema de su contratación. Hablar de que sea el resto de esos cinco millones y que fueran los dos millones trescientos, a lo mejor sería hablar de una cifra excedida, pero por lo menos si estamos hablando de miles de empresas que no se han podido registrar pues solo sumando en promedio de dos, tres, cuatro trabajadores por empresas que no se han registrado pues esa sería la cifra pequeña hablando de pérdida de empleo. Lorenzo, ¿en qué medida pues la falta de liquidez, toda la coyuntura económica pues ha orillado a que las empresas que buscaban estar en el REPSE pues no puedan hacerlo al tener adeudos significativos con el SAT, con el IMSS, con el Infonavit e incluso hasta salarios? Pues sí, uno de los problemas que como ustedes saben en este, el año pasado y este semestre pasado en donde sobre todo micro y pequeñas empresas estaban en proceso de recuperación, de supervivencia en donde pues precisamente por esa falta de actividad durante esta pandemia pues les ha generado en algunos casos incumplimiento de las obligaciones de seguridad social y fiscales ante el Infonavit porque la preocupación primaria de los patrones es pagar salarios. Entonces, con ciertos adeudos pues tal vez ese sea uno de los motivos para no obtener los registros. Lorenzo, te apreciamos mucho que nos hayas permitido platicar contigo. Muy buenas tardes.